Así se ve mamá normalmente, pero debería verse así. Tendría alas para cuando se va volando al súper. Tendría brazos muy fuertes para estirar el gasto. ¿Otra vez lo mismo, mamá? Tendría poquitos en la cabeza para inventar muchos tratillos. También lanzaría rayos con su mirada para hacer la comida más abundante. Pero no, mamá es así. Lo demás es su ingenio. El ingenio lo pone mamá. El sabor Chimex. O sea, yo es la verdad, no te entiendo. O sea, se supone que quiere, que no quiere. O sea, no sé qué quiere. Ya se me quitó el hambre, ya no quiero ir a ningún lado. No quiero. ¿Qué habrá pasado en esa cita de Scarlett y Kevin? Vamos a descubrirlo, ¿eh? Así es, y Agustín sigue en terapia. Vamos a ver qué tanto ha avanzado en este proceso que ha sido complicado. Así es, ¿pero quién quiere portal? Este portal es para ti, Cari. Hola, Cari. Qué guapa, para recibir a su flechado, ¿quién es mi querido Adrián? Pues el flechado que viene por Cari, güerita, es Eric Sisko. Tiene 24 años, es de Venezuela, es modelo, le gusta hacer ejercicio. Y hace tres meses que no tiene una relación. Eric, te va a ver antes, Cari. Ya quiero verlo. Cari, conócelo. Hola, corazón. Oye, como sabes, tengo una hija. Entonces, ¿eres niñero? ¿Perdón? Que sí, eres niñero. No, no lo soy. Pero, ¿a qué te refieres a que sea niñero? Pero yo tengo una hija, entonces, ¿te gustan los niños? Ah, claro. De hecho, yo también tengo una niña de cuatro años, pero se encuentra en Venezuela. Súper. Isa también tiene cuatro. Muy bien. Pues sí, yo creo que tenemos ya algo en común en esa parte. Le pueden llevar bien. Memo. Hola, ¿qué tal? Hola. Tengo una pregunta para los dos. Teniendo hijos, ¿qué tan pronto sería para ustedes el poder juntarlos y todo, ya si una cita va bien y todo? ¿Cómo al cuánto tiempo ustedes creen que es bueno el presentarse? Yo creo que primero hay que conocernos, ir a ver cómo nos llevamos y así. Y cuando ya tengamos más confianza, pues ya a mí me encantaría conocer a… ¿Tienes un niño, no, o una niña? Niña. Niña. Ok, me encantaría conocer a su niña. Muy bien. Yo creo que ya cuando la relación ya está estable, es en el momento que ya pueden conocer a los niños. Claro. Isabel. Hola, corazón. Mira, Kari es una niña súper sociable, súper amable y tiene varios de los amorosos atrás. ¿Tú qué le puedes ofrecer que no le puede ofrecer un amoroso? En realidad, ya le podría ofrecer mucho. A mí me encantaría conocerla y demostrarle que soy una buena persona, cariñoso, amoroso y muy detallista. Yo creo que con eso ya me encantaría estar con ella. Mi pregunta es para el flechado. Amigo, menciónanos tres cositas que te gustaría que Karina tuviera en común contigo. Pues debería ser cariñosa, responsable y sincera. Que siempre hable con la verdad. Muy bien. En el público, pregunta. Hola, mi nombre es Alejandro Agüero. La pregunta es para Kari. ¿Qué harías si iniciara una confusión entre la razón y el corazón? ¿A quién le harías caso? Sí. Ay, qué complicado. Creo que me iría, siempre me voy con el corazón. Entonces creo que sería corazón. Muy bien. Aquí hay mucho corazón. Así que vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Se acaba de tocar una nueva oportunidad para que Kari encuentre el amor. Esperemos que ahora sí sea el bueno. Bebesita. Bebé. Oye, bebé. ¿Hoy vienes de presidiaria? Hoy vengo de mala niña. De mala niña. Ouch. Bebé, eres como un ejemplo así que para muchas mamás, ¿no? Eres mamá luchora, la mamá luchora de aquí. Está padre. A veces, ¿no? Más que no te tomen fotos en la fiesta, de veras, contigo. Y este chavo me cae muy bien para ti. Siento que puede haber un match cañón, ¿eh? O sea, lo vibro, lo siento. O sea, presidiaria, vidente. Cerral. Sí, sí, sí. Gracias. Yo también opino lo mismo. Creo que es un niño bien. Tú creo que eres una madre que se esfuerza por darle lo mejor a su mamá, a su hija. Y bueno, espero que les vaya bien de cita. Gracias. Oscarín. Mira, amigo. Qué gusto verte, Oscarín. Qué bueno que ya estés bien. Ay, gracias. Ya estés bien. Ya estés bien. Ya estés bien. Oigan, muchas gracias. Amigo, la verdad ella es de admirar. Cuida mucho. Ella es una muy buena madre. Y cuídate mejor de su carácter. La verdad, porque sí tiene buen carácter. José Carlos. Está bien, está bien. Sí, exactamente. Yo también me vibran bien los dos, se ven bien los dos juntos. Pero sí sugeriría, Karina, relájate un poquito para que no salga corriendo aquí mi amigo. No, no, no. Yo lo amarro bien. Ya lo traigo bien agarrado. Román Hernández. Fíjate, te enseñé una pregunta, Karina, muy importante. ¿A qué le harías caso? ¿A la razón o al corazón? Y justamente uno de los mejores consejos que podemos dar en terapia para no tener esta confusión es centrarse siempre en el presente. Si yo me siento en el presente, dejo de especular en qué va a pasar y dejo de seguir arrastrando temas del pasado. Así es que si no quieres sufrir en estos temas de razón y corazón, enfócate siempre en lo que esté ocurriendo. Y si en el presente algo no te gusta, cámbialo, modifícalo o pongamos límites para que eso no nos acompañe más adelante. Y eso lo podemos aprender en tu taller, Román. Así es, justamente ya viene la conferencia de Oveja Negra ya bien próximo, el 8 de noviembre. Ya los espero a todos para que aprendamos a entender que no está mal ser diferentes. Y es que ahí los espero el próximo 8 de noviembre. Muy bien. Elisa. Excelente. Bueno, Kari, yo sé que tú eres una mujer que te gusta valorar tu tiempo. Así es que, Erick, te invito a que tomes eso en cuenta. Los dos tienen una hija y es muy importante el tiempo que se tomen para crear la relación. Y nos gusta que nos enamoren con detalles y con cosas bonitas. Así es que tómalo en cuenta, Erick. Gracias. Miridiana. Hola, Kari, ¿cómo estás? Pues el día de hoy el Arcángel Rahel te trae armonía y paz. También te dice que trabajes con calma y tranquilidad. Hay que trabajar ciertas emociones. La emoción positiva que hay que trabajar es el optimismo y la emoción negativa la gula, ¿sale? Bendiciones. Muy bien. Gracias. ¿Qué va a suceder con ustedes, muchachones? Va a haber cita. ¿Qué va a pasar? La verdad es que creo que tenemos muchas cosas en común. Así que sí, nos vamos a cita. Muy bien. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Muy bien. Pues vámonos entonces. Gracias. Vamos, por favor. Y nosotros tenemos una cita con el corazón aquí. Un minuto de amor de nuestra bella gente de Iztapalapa. ¿Y cuál es tu minuto de amor? ¡Órale, pollo! ¡Déjalos ver! No, pues falta la escuela por estar aquí con ustedes. ¡Ah, mil gracias! Que te vuelvas burro y que no pases daño, ¿eh? ¿Y cuál es tu minuto de amor? Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos muy agradecidos con el minuto de amor aquí en la colonia de desarrollo urbano Quexalcol. Y también le damos las gracias a la primera alcaldía de Iztapalapa. Una hora más tarde. Los talleres, todos los talleres son muy gratis. Son gratis. Invitamos a toda la población para que se integre. El foro cultural Quexalpile tiene 10 años trabajando con talleres gratis. Tres horas más tarde. Talleres de música, danza regional, danza prehispánica, y talleres de escultura. ¿No quieres decir otra cosa? ¡No, no, ya, ya, ya! ¡Minuto de amor, minuto de amor, minuto de amor, minuto de amor! De verdad, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña todos los jueves a estar con nosotros en este minuto de amor. Y este jueves que viene, a partir de las 12 del día, estaremos en el Parque Revolución, 16 de septiembre, en Naucalpan Centro. Así que, por favor, acompáñenos a partir de las 12 del día. Nos encantará verlos, abrazarlos, y que nos cuenten mucho más de estos minutos de amor. La reacción fue bastante impactante. Creo que sí se asustó un poco. ¡Tres, cuatro! Así se asustó Bo cuando conoció a la familia de Carolina. Ya veremos por qué. Estamos en el programa favorito de las tardes. Ayer sucedió algo que no esperábamos. Michael G. se sinceró así con Jackie y después se fueron a una cita. Te voy a invitar a unos divertidísimos y riquísimos y muy preciosísimos tacos. En esta cita me fue bien. Buenas noches. Aunque un poco diferente porque la verdad que nunca había tenido una cita en los tacos. Son mis favoritos. Quise venir más como hacia mi barrio, hacia el barrio, y le invité a comerse unos taquirris muy ricos, y lo bueno es que no se puso fresa. Quise ser muy sincero y creo que fue una buena forma. No sé si me vea como en una relación seria. Yo lo que quiero es que me conozcas. Es normal, más ahora por lo que dije, y sinceramente yo también me quedan un poquito de dudas de lo de su primo y eso. Muchas gracias. Bueno, primero probé este taquito. ¿Tiene agua de horchata? Tiene agua de horchata. Llevarnos la relax como nos la estamos llevando es lo mejor. Porque bueno, lo que empieza rápido termina rápido. La verdad creo que vamos bien. Bueno, te noto como un poco distinta. Siento que tal vez es normal que hayas puesto una barrera. Y no por mí, pero a mí sí me gustaría que él supiera qué es lo que quiere. O sea, que me la imaginaba, que yo creía. La noté rara, pero creo que es normal después de lo que le dije. Porque bueno, al final de cuentas todos tenemos errores, ¿no? Pues el hecho de que pase algo más o no, no va a cambiar mi sentimiento que tengo por él. Le hice un reto a Jackie, si tú te pintas el pelo de morado. ¿Cómo que qué? ¿Cómo me va a ver el pelo de morado? Yo te hago una canción. O sea, ¿cómo me voy a ver yo con el cabello morado? Claro que no. Me saca de contexto. O sea, es un niño que me saca de contexto totalmente. Y eso me encanta. Entonces, pues me voy contenta. ¿Usted lo imagina con sus pelos morados? Ay, ay, ay. Se preocuparon más por el cabello morado que por arreglar los malos entendidos. Varios malos entendidos. De verdad que hay muchas cosas que no nos quedan claras todavía. No tenemos la certeza de que estés diciendo la verdad, Michael G. Jackie, duda de ti. Tú de repente también dudas de Jackie. No sabemos cuándo fue la última vez que viste a tu prima o exnovia. ¿O si andas todavía con ella o qué es lo que está pasando? Román Hernández. Es que definitivamente cuando ya empieza a haber dudas y no se aclaran y de pronto los temas importantes de una relación los empezamos a desviar por falta de enfoque, después no nos quejemos de los resultados que obtenemos. Usualmente cuando no tenemos la madurez y obviamente la certeza de lo que está ocurriendo, buscamos desviarlo como con el tema del cabello morado. Creo que puede ser algo interesante que puede ocurrir en una pareja, pero en su caso no es lo primordial y hace que ambos duden de su propia credibilidad. Una persona que no cree en su pareja definitivamente no construye nada. Viridiana. Hola, ¿cómo están chicos? El arcángel Orión hoy los ilumina, ¿sale? Hay que trabajar emociones positivas, estamos hablando de tranquilidad. Su relación va estable. Hay que trabajar soberbia, es la emoción negativa. Y por otro, el perdón. Hay que trabajar el perdón mucho, ¿sale? Lo que no es en mi año no me hace daño. Elisa. Ahora, todas las relaciones tienen conflictos, tienen sus situaciones. Aquí el punto es que no funciona llegar a este tipo de situaciones donde mientes o escondes cosas, porque eso en lugar de acercar a la relación, pues lo único es que lo va a alejar. Así es que yo no los veo claros en ese punto a ninguno de los dos, si están mintiendo y se están escondiendo cosas. Y bien, como ya lo decía, Jackie tiene dudas de Michael G, Michael tiene dudas de Jackie. Y aquí, hoy, para saber la verdad, se van a enfrentar al detector de mentiras. Ahí tendrá que salir todo. Así es, creo que es un momento en el que todos queremos saber. ¿Te ves preocupada? ¿Te preocupa sentarte en el detector de mentiras? Sí, porque te tocaste el cabello así como de no. ¿Por qué? ¿Hay algo que no quisieras que se supiera en el detector, Jackie? Bebesita. No, estoy completamente... Bebes, yo sé por qué te agarras tanto y te pones aquí el cabello en el cuello. ¿Este chupetón nuevo te lo hizo Michael G? Ay, no. Ah, porque te estás tan fe y tan fe en tu cabello y ya te lo vi. Ahorita que te paraste ya te lo vi. Este nuevo chupetón es de mi Michael G. Oh, es de tu primo. No sé de qué estás hablando, no tengo ningún chupetón. Ay, ya. Y creo que Michael me está viendo de cerca, entonces no tengo por qué mostrarte nada a ti. Bebes, hazte tantito aquí así, hazte tantito. De lado izquierdo, derecha, izquierda, izquierda. A ver, Jackie, ¿puedes mostrarlo si no hay nada que esconder? ¡Del otro lado, del otro lado! Nada. ¡Del otro lado! A ver. Jackie, a ver. ¿Podríamos ver el lado izquierdo de tu cuello, Jackie? Ya lo vio Michael G. Y tu expresión no fue de felicidad, Michael. Ay, no hay nada que Michael no haya visto. No había visto. No, no hay nada que decir. Pero, ¿tienes algo que decir? Pues para eso es el detector de mentiras. Ahí vamos a saberlo todo. No, no tengo nada que decir. Al parecer hay muchas cosas que aclarar, así que chicos, pues bueno. Cerrat. Jackie, ¿por qué no dices que te volvió a dar una alergia? Pues es que no tengo nada. Sí te estamos viendo algo, es una alergia. Bueno, pues desde la vez pasada no se me ha quitado y ya. ¿Y por qué no dices eso? Pues porque es lógico, pero Daniela no sé qué busca. Bueno, se dice, tengo una alergia, listo, punto y aparte. Pues ya. Oscarín. Oh, nuevo primo. Carmen, yo aquí veo a una persona mentirosa e interesada. Nada más. ¿De quién hablas? ¿De mí o de él? No, de ti, de ti. Nada más quieres el interés de mi amigo, la verdad, para que te haga una canción. ¿Nada más qué? Por favor, el interés. Estás con él por interés. Oscar Carlos. Jackie, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué buscas? Pues el amor. El amor. O sea, tú le has pedido a otros flechados. ¿Mandé? Tú le has pedido a tus flechados que tú quieres viajes, que tú quieres que te lleven para allá, que te lleven para acá. Eso buscas. Bueno, pero los tiempos cambian y la gente junto con ellos. Eso buscas con Michael G. Y ya, o sea, ahorita creo que estoy en una etapa de mi vida diferente. Solamente veo una relación completamente de engaños. Michael se abrió ayer y tú sigues escondiendo cosas. Por eso vamos a ser el detector de mentiras más adelante. Así es. Pues yo creo que me los llevo y ya más tarde veremos su resolución, porque hay todavía muchas cosas que resolver. ¿Vamos, chicos, por favor? Así es. Y vos justo se fue a Guanajuato a conocer a la familia de Carolina. Miren cómo se impresionó. Bueno, se me ocurrió hacer una idea súper distinta para esta cita, porque quería que vos se sintiera un poco distinto a las otras que ha tenido. Estaba, ¿cómo se dice? ¿Comprendido? Yo le dije que íbamos a visitar a mi familia para hacer esto un poco más dinámico. Pero, ¿por qué viven así? Es muy oscuro, ¿no? Cuando llegamos y vos vio a las momias, su reacción fue bastante impactante. Creo que sí se asustó un poco. ¡Cállate! ¡Wow! ¡Cálmate, pues ni que te miran tan feas! Cuando yo conocí la familia, de verdad me da miedo. No me gusta nada de eso. Lo siento. Lo más interesante para mí en las momias fue, hay un espacio donde son puros bebés. Y había un bebé que en específico me brincó mucho porque te seguía con la mirada. Entonces, creo que eso fue como lo que más me impactó, llamó la atención dentro del museo. Pero sí, no, pero es muy interesante. Aprende algunas cosas. Me voy de esta cita, muy divertida, muy contenta. Creo que fue algo muy original. Yo nunca había hecho una cita así con alguien. Entonces, quise darle como ese toque de autenticidad, que es lo que yo quiero que siempre exista entre vos y yo. Sí, fue muy divertido, muy original. Pero sí, quiero una cita más normal. Definitivamente fue una cita muy diferente, pero un poco tiempo y toda la cosa. O sea, que es muy impactante. Mi querido Bo. Sí, fue la cita más interesante de mi vida, pero fue muy... ¡Ay! No, no, fue muy divertido. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo? Ah, fue padrísimo que fueras a conocer a la familia, te estabas nervioso. No, no, no. ¡Está bien parada! ¡Rápido! Yo sí que tienes. ¿Hay otra cita? Sí, otra cita. ¡Otra cita! ¡Otra, otra! ¡Sí, sí, cita! ¡Otra, otra! ¡Sí, sí, cita! ¡Cita! Pues vámonos a ver ahora qué se les ocurre, muchachones. Venga. Este, tienen muy bonitos labios. Lo único que voy a decir. ¡Ay, creo que con eso la princesa Mirada lo dijo todo! Ya veremos la cita. ¿Quién quiere portal, Canino? Este portal es para ti, Agustín. ¿Para quién será? Para ti, para ti. ¿Cómo se llama? Mika. ¿Cómo? Mika. 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 Y hoy viene acompañada de Trillers, que es un maltés de un añito. Bienvenida. Hola, hola. Andrea. Oye, pero cárgalo, apapáchalo. ¡Ay! Ya. Es que le da pena. ¿Le da pena? Sí. ¿Qué me estoy perdiendo? No, no, pero si lo apapachas ya se siente seguro y así, ya. Ok, ya consiguié. Ahí está. No sé qué me perdí, pero bueno, después me cuentan. Me gustaría saber por qué viniste por mí. Bueno, porque te me haces un chavo súper atractivo, muy sensible, y yo creo que necesitas que alguien ya te cure ese corazón. Santiago. Hola, mi pregunta es para ti, Flechada. ¿Qué tres cosas por las que viniste por Agustín? Bueno, pues primero porque... ¿Otra vez? ¿Qué? Ajá, bueno. Ah, no escuché. Bueno, está bien. Agustín es un chavo muy fiestero. ¿Te gustan los fiesteros o no? Pues no, yo no tengo por qué prohibirle nada, ¿no? Yo creo que en su momento, si él quiere estar conmigo, él va a cambiar eso. Pero no tengo por qué prohibírselo. Amalina Lee. Hola, esta pregunta es para Aire. ¿Para quién? Para Agustín. ¿Tú qué prefieres? ¿Nacionales o internacionales? ¡Oh! La verdad que no es un factor que importe mucho. Mientras te guste la persona, no importa, que sea de cualquier planeta. Yúa. Hola, mi reina. ¿No tendrías problema de que algún día Agustín te invite a su casa y Alina esté? Porque como ya te vas a dar cuenta, van a ser roomies y de repente esté en pijama o algo así. Ah, pues no, no me molestaría. Yo creo que mientras haya respeto, no veo que haya algo de malo en eso. En el público pregunta, Monse. Hola, mi pregunta es para Agustín, compadre. Te dimos con una flechada, la verdad, muy linda y que te gustaba en todos los aspectos. Y pues ya pasó y ni modo y ustedes sabrán qué onda, ¿no? Pero realmente, dinos, ¿qué es lo que quieres y buscas de la flechada? Vamos a suponer que en este caso se va a dar una cita. ¿Qué es realmente lo que buscas en una mujer? No, yo busco una persona que te acompañe, una compañera, que esté todo el tiempo con vos, que puedas sentir un apoyo, que estamos lejos de casa, nosotros que estoy solo. Y bueno, más que nada eso, una pareja que te acompañe, que esté con vos. Pues hoy se pueden ir de cita bien acompañados con las mascotas. Vamos, los cuatro. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Vénganse muchachos, vengan, vengan, acompáñenos con sus respectivas mascotitas. Ve nomás, qué belleza. Agustín, ¿cómo ves? Muy bien. ¿Te irás de cita con André y Trillet? Podemos ir a una cita a conocernos un poco más, a ver si tenemos alguna cosa en común. Muy bien. Ok, tenemos cita. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Re! ¡Cita! Encontró papá. Pero yo creo, Agustín, que es importante que Andrea vea si ya superaste o no a Lina. Por eso estuviste en una terapia con Elisa Araña. Estuvo difícil. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien. Agustín, excelente. ¿Y tú? Ahí vamos, ahí vamos. Esta terapia es porque quiero que la enfoquemos en tú recuperar toda tu estima, tú darte tu lugar también. ¿Cómo está tu relación con ella en este momento? Y no tenemos que seguir viendo por trabajo, por eventos. Simplemente quiero que notes que esto no es un juego. O sea, estamos hablando de tu vida. Ya no eres un niño. Entonces yo te voy a entregar un papel, una pluma donde la intención es sanar y recuperar toda tu estima. Vas a hacer una lista de todo lo que tú sentiste que aportaste a la relación. Y después vas a hacer una lista de lo que ella aportó a la relación. Y quizá ahí descubras algo. Lo que yo di en esta relación fue un compañerismo. Un compañero, estamos todo el tiempo juntos. La verdad que mucho amor. ¿Y de parte de ella, ella qué vio? Éramos muy parecidos en todos los aspectos, éramos muy parecidos. Por eso yo creo que nos llevamos tan bien. Y algo que siempre me decía ella, que como que después me dice, vos me querés, pero no me lo decís. Vamos a hacer cuatro frases, ¿ok? En una vas a decir su nombre y en este momento te devuelvo y tú vas a decirle qué le vas a devolver. Alina, en este momento cierro este ciclo contigo y te devuelvo todo lo lindo, todo lo malo, todo lo bueno, tu amor, tu amistad, tu cariño. ¿Cuál es el aprendizaje? Aprender a creer quizás, aprender a creer un poco más. Es un compromiso, no puedes ver a Alina en este cierre. Y que si la producción se entera, estás fuera del problema. Está muy claro. Bueno, ¿estará consciente Agustín de esto? Elisa, ¿estará cerrando este ciclo realmente con Alina? Bueno, yo te veo en este momento alegre, abierto, sí te veo mucho más, o sea, diferente al día de ayer. Estaba muy nervioso, me pusiste nervioso ayer. Ok, pues es que te estabas enfrentando a algo que nos cuesta a veces como seres humanos, que es cerrar ciclos, aprender a soltar y ser realmente honestos con nosotros mismos. Ahora Agustín, acuérdate de lo que vimos ayer. Dejar de buscar a la persona indicada y convertirte tú en la persona indicada. Porque tú eres el responsable de ofrecer lo que tú vas a recibir en la relación. Así es que felicidades. Viridiana. ¿Cómo estás? El arcángel Satiel está contigo, hay que estar transmutando, ¿sale? Hay cambios muchos para ti. La avaricia y ser más positivo, por favor. Román. Benjamín, de pronto, Benjamín, Agustín. Hay personas que se pueden ver muy seguras, con una buena autoestima, muy alegres, muy sonrientes, pero dentro de ello hay gente que de pronto se siente no merecedor y eso sabotea todo. Trabaja en el merecimiento, después te voy a mandar a tu correo, un día te traigo esa hojita, donde puedes trabajar el merecimiento, donde abras la posibilidad a amar y a ser amada. Muchas gracias. Lo voy a esperar, ¿eh? Pues bueno. Hay que tomar en cuenta. Así es, esperemos que de verdad todo esto te esté sirviendo, Agustín, para que puedas seguir adelante. Sí, me costó un poquito, pero estuvo bueno. Aprendí varias, varias cosas. Bueno, muy bien. Pues entonces... No hay que abandonar la terapia, ¿eh? No, no, no. Ok, vámonos entonces a disfrutar de la cita, chicos. Quiero hacerte una pregunta y que me contestes con la verdad. ¿Tenemos algo tú y yo? Yua puso a prueba su flechada. ¿A quién le marcó? Ya lo veremos porque es momento de portal. Este portal es para ti, Giovanni. ¿Quién viene por Giovanni, mi querido Adrián? Güerita, este portal por Giovanni viene Sabrina Ferraz, que tiene 22 años, es de Uruguay, es estudiante de arquitectura, le gusta tocar el lukulele y hace un año, siete meses, que no tiene una relación. Giovanni, Sabrina. Hola, Sabrina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, tengo una pregunta que realmente sí me interesa saber. Normalmente, si yo voy a una reunión contigo y bailo con alguien más porque realmente soy muy amiguero, ¿te molestaría? No, para nada. De hecho, lo que más me gusta de México es que cuando voy a una fiesta todos se sacan a bailar entre ellos. Y eso me parece muy divertido. No hay problema, no hay problema. Alonso. Bueno, Jorge es mi amigo y la verdad es que es muy buena onda, le gusta salir. Le hacen mucho chisme, la verdad. ¿Tú cómo tomarías eso, que siempre estarían hablando de él? ¿De que salga mucho y cosas así? Pues no me molestaría. Básicamente, lo que dicen los demás de él no me interesa. Lo que me interesa es lo que él me diga, cómo la paso con él. Y solo espero que me invite a sus fiestas y ya. Muy bien. Lupita. Lupita, antes de que pregunte, ¿por qué estás descalza? Ah, es que ahorita vamos a una dinámica y con la pilla me resbalo. Ah, muy bien. Ok. Este, mira, él es mi trabajador, pero así como es de trabajador, es bien coqueto. Yo nada más veo que les anda coqueteando acá a las muchachas. ¿Cómo va a jadiliar con eso? Es amistoso. Bueno, es una gran diferencia entre ser coqueto y amistoso. Muchas veces se medio confunde el ser buena onda, el ser atento con estar coqueteando. No es lo mismo para mí, así que prefiero que sea buena onda y que se confunda con ser coqueto antes que sea, pues, mala onda. Claro. Muchas gracias, Carmen. Mi pregunta es para, ¿qué le estoy diciendo gracias a Carmen? Mi pregunta es para la flechada. Oye, ¿te gustan peludos? Porque dicen que Giovanni no se rasura nada. Pues, prefiero peludo que nada de pelos. Así que. Tiene peluche en el estuche, ¿no? En el público pregunta. Casquete corto. Hola, mi nombre es Leticia y estas preguntas para Giovanni. Tú has tenido muchas novias, ¿crees en el matrimonio a estas alturas o en la unión libre? Híjole, qué difícil. Pues, la verdad es que creo en el matrimonio, pero lo que tengo más específico que quiero en mi vida es una familia. No sé si voy a estar casado o no, pero sí quiero hijos y quiero tal vez estar con alguien toda mi vida. No sé si voy a estar casado. Muy bien. Vamos a ver si es la mujer que estás esperando, Giovanni. Pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Verdad que es la mujer que lo acompañará toda la vida? Ya veremos, ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Bebesita. Eh, bebé, la verdad es que aquí estoy. Qué guapa. Ay, gracias. Ay, tú también. Siento que te da un aire a Isabel, pero tú eres más buena onda. Isabel es como víbora venenosa. Y tú, bebé. Sí. Y tú eres buena onda, me caes bien, estás medio loquito, pero está padre. Cerrat. Yo creo que no sabes lo que quieres, amigo. No sabes lo que quieres. Te preguntan si te gustaría casarte, unión libre, lo dudaste, dijiste que era una difícil pregunta. Creo que cuando uno sabe lo que quiere, responde así, no se queda pensando. Así que yo creo que no te quieres ni a ti mismo. Entonces, chécale. No me quiero, me amo. Mira. Se nota, se nota. Sí, se nota. Es que mira, no voy a saber qué es lo que quiero realmente si todavía no estoy con esa persona que me ha hecho pensar. Claro que debes saber. No, claro que debes saber. Tengo un proyecto de vida con una familia o me veo solo, soltero para toda mi vida. Tengo una familia. Ajá. Es marín. No casado. Amiga, yo creo que te va a ir bien a esta cita aquí con el mi rey de enamorándolo. Mira nada más, ¿eh? Nuestro palazuelos, ¿eh? Nuestro diamante, pero bruto, bruto diamante. José Carlos. Mi estimado Jorge, a mí me tocó verte de fiesta y eres de esos que andan bailando, rompiendo la pista. Claro. Repartiendo fiesta por todos lados, con todos. Así que, amiga, si te gusta la fiesta, estás en el lugar correcto ahí con mi pregressora. Pues bueno, parece ser que está en el lugar correcto. ¿Y tú crees que está en el lugar correcto? Sí, claro. Entonces, cita. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. Sí, 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 sí. ¡Cita! Pues vámonos entonces a que se sigan conociendo, muchachos. Y después de los errores que cometió Karime en su anterior cita con Brian, ha tratado de recuperarlo. ¿Lo logrará? Vamos a ver su cita. Vamos a hablar de lo que pasó la otra vez. Esto no me gusta para nada. Ni siquiera somos novios. Todavía nos estamos conociendo y que haya desconfianza, sí. O sea, lo pienso, lo recuerdo y digo, qué tonta soy, qué tonta fui. Y me comporté de una muy mala manera. Venimos a platicar de lo sucedido la cita pasada sobre que le hice una pequeña broma de que quise revisarle el celular. Hablamos sobre la confianza y que en una relación siempre tiene que haber comunicación y fuera de eso, la privacidad en revisar qué estás haciendo, qué no estás haciendo, con quién lo estás haciendo. De hecho, pues, fuera de lo de revisar el celular, puede checar mis mensajes y no sé, oye más, o sea, fuera de eso, puede checarlo y no he hablado con casi nadie. Ahorita vamos a seguir platicando y vamos a ir viendo como hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos llegar. Pues, si se da y todo, pues, yo desde ahorita sí estoy dispuesto a como que haya un cambio o algo así. Yo, la verdad, o sea, me siento muy apenada, muy avergonzada, muy rara por lo que pasó en la cita pasada, que no nos permite seguir, o sea, seguir comportándonos igual. Karime, ¿cómo te sentiste ahora en esta cita con Brian después de lo ocurrido? Pues, la verdad, me sentí un poco incómoda, bueno, no incómoda en el mal sentido, incómoda, avergonzada y se lo comenté, porque pues yo sé que hice mal las cosas y he estado tratando de arreglarlo, he estado platicando mucho con este Brian. Pero, ¿cómo te sentiste al ver a Brian detrás del foro con alguien platicando? Porque tenemos las imágenes y de hecho tú apareciste ahí al final y hasta pediste silencio, vamos a verlas. Mira, aquí están, Brian está platicando, es con la bateada de Robbie, si mal no recuerdo. Y tú de repente apareces en esta escena, pides silencio para seguir observando. Sí, no, es para como sorprenderlo, pero, o sea, lo que yo quiero decir sobre estas imágenes es que se me hace algo muy, no sé, como, no tiene sentido. ¿Qué es lo que no tiene sentido? Es que lo hicieron con el afán de solo molestar. ¿Por qué? Porque etiquetan a varias cuentas que no tienen nada que ver. O sea, sinceramente no me importa, simplemente yo le dije hace rato a Brian, le digo, fíjate con las personas con las que te juntas, le digo, ¿por qué? Porque ya no me dio tiempo de explicarles, es simplemente que se cuide de las personas con las que se juntas, porque lo hicieron nada más con el afán de molestar. Jackie. No sé cómo tienes el cinismo de llegar tarde a, pues, a la cita, cuando primero les pides, bueno, nos pides los números, obviamente yo no te los pasé, pero ¿a quién le pidió el número de aquí? O sea, y hace sentir... A ver, Jackie, ¿pero a quién te refieres? A mí me pidió el número, obviamente. ¿A quién te refieres? Al flechado. A Brian. A mí no me parece que vengas a hacer sentir mal a Karime cuando sabemos que es una persona súper sensible. Yo te pedí el número a ti. Sí. ¿Qué número? Y a varias. A varias. Bueno. A varias de aquella flechada. ¿Por dónde te lo pedí? Mi número de teléfono. ¿Sí? ¿Lo puedes mostrar en el programa? No, porque obviamente no te lo pasé. Yo ni siquiera he hablado contigo. Evidentemente no te lo pasé. Ajá. A hacerle daño a sus sentimientos, ¿vale? Solamente te quiero pedir eso. DJ Jorge. ¿Eh? ¿Qué estabas diciendo ahorita? Ah, que sí, yo también escuché cuando estaba pidiendo números. ¿A quién se los pidió? Le pidió a Jackie, Scarlett y a Marinali, fueron las que comentaron. O sea, y... O sea, yo veo que Karime como que sí se está ilusionando y todo eso. Y para tenerlo contento, se hace la culpable ella. O sea, pero nada más para tenerlo contento, para que no la vaya a batear. Y todo eso, que sabemos perfectamente que si estás buscando cualquier pretexto, para batearla. Para batearla. O sea, sí. Pero que meta, comadita, la verdad es que, como dice Jackie, te apreciamos mucho. Y uno como mujer sabe, presiente. Y yo la verdad, la cara de este morrillo no lo veo interesado en ti. Una mujer se tiene que valorar y tú le tienes que valorar a ti misma y quererte a ti misma. Para que alguien más te pueda querer. Y la verdad, yo no veo interés de parte de él. Y creo yo que necesitas buscar otra persona. Amalinali. Karime, yo te lo dije, la vez que ustedes se pelearon, como él no tenía interés para nada de reconciliarse, él llegó tarde a la cita, no te contestaba. Entonces, Karime, yo te lo dije, él nada más viene a hacer cuadro. Tú eres la que lo buscas, porque si tú no lo buscas, él no te va a buscar a ti. Te lo dije. Román. Sí, Brian, no dejas de canalizar tu ansiedad y tu tensión. Pues sí, porque… Y usualmente cuando uno está diciendo la verdad, uno no tiene que estar canalizando la ansiedad ni la tensión, porque uno tiene la congruencia, la certeza de lo que ocurre y de lo que no ocurre. Esto nos indica en muchas ocasiones que estamos mintiendo y que estamos buscando e idealizando o pensando en qué otra forma puedo escabuirme de cierta situación. Algo que es muy evidente, Karime, es que eres una chica muy sensible y muy emocional. No te dejes guiar por tus emociones únicamente. También usa la razón. La desconfía se da por dos motivos. Uno, porque yo tengo una bajo tu estima. Y dos, porque hay indicios de algo. Y si tú notaste indicios, Karime, tienes que trabajar en ello. Y si no te sientes segura, si yo no me siento seguro con una persona, hay que terminar eso. Viridiana. Hola, Karime. Pues así como dijo Román, hoy el Arcángel Chamuel te pide que por favor trabajes la belleza interna, que trabajes la perfección en ti. Te exiges mucho. Y entonces ahí es donde entra el problema. Ámate, valórate. Para nuestro Creador no hay comparación. Eres un ser maravilloso. Elisa, estar en pareja es un compromiso muy grande. Y lo importante es que la persona que esté contigo te apoya a edificar tu mejor versión de ti. Pero eso no va a suceder, Karime, si tú no te amas primero. Te puede amar todo el mundo. Aquí todos te aman, te defienden. Pero tú requieres amarte primero y saber quién eres para entonces saber qué vas a aportar en una relación. Y si tú estás percibiendo que algo no está funcionando en esta relación, pues hay experiencias que llegan para que aprendamos a cerrar ciclo también. Brian, yo creo que hay mucho que platicar con Karime antes de tomar una buena decisión, bien pensada y seguros de lo que quieren. Los invito a que pasen a backstage, que puedan ahí platicar un rato y más adelante nos darán una resolución. ¿Les parece? Pues vayan, muchachos. Gracias. Tenían esa oportunidad de poder platicar. Mis amorosos, ahora sí, Lupita Descalza y toda la cosa, vengan porque vamos a jugar. ¡Completa el dicho! Así es, señores, es muy sencillo. Lo único que van a tener que hacer es ponerse en el piso, espalda con espalda, tomados de brazos, levantarse, correr hasta la botonera y darme la segunda parte de la frase que les voy a dar. ¿Quién la dé correctamente? Pues tendrá inmunidad y para eso tienen 30 segundos. ¿Están listos? Muy bien, pues les voy a dar conteo después de darles el primer... la primera parte de la frase, ¿ok? Así es. Escuchen muy bien, es dando y dando, ¿ok? A la una, a las dos, ¡completa el dicho! Venga, muchachos, dando y dando. Muy bien. ¡Ay, ay, ay! A ver, cuidado, Giovanni fue el primero en presionar la botonera. Dime cuál es la respuesta, Giovanni. Dando y dando, pajarito volando. Muy bien, dando y dando, pajarito volando. Bueno, pues así que este par de muchachones ya tienen inmunidad para el día de hoy. Así que, chicos, ustedes ya... ¡Lástima, caray! Regresen a sus lugares, chicos, ya tenemos inmunidad. Güerita. Miren, el día de ayer sucedió algo que de verdad no podemos dejar pasar por alto. Seguramente algunos de ustedes lo vieron en redes sociales. Hubo un altercado al terminar el programa cuando se estaba haciendo una transmisión en vivo. Vamos a ver lo que se dio entre Serrat e Isabel. Yo siento que de repente entre más te alabas tú y más te engrandeces tú, las personas como que te ven más chico. Y al revés, porque de repente... No me interesa. Eso que le acabas de hacer a Lupita de baja, dame la mano para que yo baje, es como... Todos lo vimos, todos lo vimos. Bájate y le hiciste así para que Lupita te agarrara. Es una grosería, ¿qué te crees? A ver, estamos viendo la imagen ahí. ¿No sabes bajar en tacones o qué pasa? Te enseño a caminar si quieres. El reinado que tengo no lo tienes tú, entonces veamos que caminaba en vivo. Es obvio que no a mi vida, obvio que no. Cuando tengas mi título y las matas... ¿Eres piloto? ¿Piloto de qué? En tu mentalidad, en tu mundo, porque no eres. ¿Qué más tienes que decirme? A ver... Nada. No sé, no tienes nada que decirme, porque es obvio que no nos parece emocionada, absolutamente. Y bueno, yo creo que no tienes que presumir. A ver, a ver, a ver. Sí, es peluca acá. Es peluca. Así es, de estarse reclamando después del programa, estuvimos viendo esta actitud. Román, ¿qué opinas de esto? Pues en esta ocasión tengo que ser como muy contundente y esto es un acto reprobable. Eso se considera como violencia. No se considera como violencia, es violencia. El acercarse a una persona y sobre todo tocarla sin su autorización es violencia. No hay que esperar a que sea el puñetazo, el arañazo o el golpe como en su momento ya se vio previamente, porque ya hay antecedentes. Entonces, cuando ya estamos llegando a ese lugar es porque ya no tengo argumentos y tengo que valerme de la violencia, de la humillación, de sobajar a otras personas, de poner en ridículo para yo sentirme y verme bien. Es un acto reprobable, es un acto donde definitivamente vemos una baja autoestima y hay que trabajar en ello. Inclusive la forma en cómo te estás comportando en ese momento también se considera como violencia psicológica. El ignorar, el de pronto hacer como comentarios, gestos, es violencia psicológica. En cualquier modo y en cualquier ámbito esto es violencia. Es una agresión física lo que vimos ahí en esa imagen. Y bueno, Serrat es nuestra crítica, al igual que Bebeshita, que Oscarín, que José Carlos, que todos los que tenemos como invitados aquí en el programa. Y ella como crítica tiene la oportunidad de opinar en las diferentes resoluciones, citas en situaciones, situaciones que se dan en el programa. Y ustedes también tienen derecho a no estar de acuerdo con lo que se está viviendo, pero no a tocarse y a violentarse. Eso es algo que no podemos permitir ni aquí en el programa, ni fuera del programa, ni en ningún lado. Ahí por eso estamos siempre atentos. Y sé que a veces las críticas de Serrat a lo mejor no tienen filtros, es parte de su personalidad y de decir las cosas. Isabel, has reaccionado también en otras ocasiones de esta manera un poco agresiva hacia otras personas. Y mientras te hablan, tú estás haciendo muecas, estás levantando la ceja. Hoy no está Miriam Cervantes para que nos diga lo que significa esto, pero creo que es muy clara la expresión que tiene Isabel de Ok, hablen, hablen, no sé, quisiera escuchar más de tu interpretación de rostro, pero Isabel, en este momento tú tienes amonestación. Es la primera amonestación, pero eso se puede ir acumulando. Recuerden que las tres amonestaciones quedan fuera del programa. Son actos que no podemos permitir ni pasar por algo. ¿Y eso qué significa? Sí, está bien. ¿Está bien? Bueno, pues esperemos que realmente lo tomes con seriedad, con la seriedad que implica una responsabilidad de estar aquí como amoroso y amorosa y que estén respetando lo que se dice de los especialistas y de los críticos. Así que les pido, por favor. Sí, claro, yo creo que las agresiones físicas también, las agresiones verbales también son agresiones físicas. Ella dijo que yo era mentirosa, que todo lo que yo digo es un mundo paralelo. Entonces, cualquier agresión se toma, física o verbal, se toma agresión. Así es. A ver, querida, yo te voy a decir algo. Tú empezaste a decir de tus títulos. Yo en ningún momento te pregunté qué carrera tenías. No me interesa. Aquí vienen a buscar el amor. No me interesa a qué se dedican. Quizá tú tienes muchos estudios. Qué lástima que yo no pueda tener los tuyos. No todos tenemos las mismas posibilidades que tú. Quizá tú vuelas aviones. ¿Qué crees? Yo ni siquiera conozco un avión. Imagínate, ¿no? Entonces, por favor, no vengas a presumir cosas que no se te preguntan. No las estoy presumiendo. Las sacaste tú. ¿Te pregunté? ¿Te pregunté que si tenías un título? Las sacaste tú. ¿Qué dije? A ver, dije, no sabes caminar en tacones, te enseño. Y dijiste, no puedes ser como yo. Cuando tengas mis títulos, ¿quién te preguntó? Sí quería tus títulos. Bueno, bueno. Nadie te preguntó. Ok, ok. Simplemente te estoy dando mi crítica. Bueno, aquí lo importante es que no debió haberte tocado. Es de lo que estamos hablando y aclarando. Y escuchamos lo que significa eso en voz de Román Hernández. Así que les pido, por favor, cada quien pase a sus lugares. Y Isabel, pues te recuerdo que estás amonestada. Sí, aquí está más cerca el palo a que más sombra le dé, o sea, literal. Yo, yo me voy para mi silla. Ojalá tengas un título para que te den educación un poquito, porque de nada sirve tener doctorados, títulos, mil cosas, si no tienes educación. Esperamos de verdad que recapacites, Isabel, y que hay que pensar antes de cualquier acción. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! ¡Gracias!